Vemos esta rutina, a ver, rutina de novia, bien la vinchita, radiofrecuencia capilar para estimular el crecimiento recuerden que el rostro debe estar previamente limpio y desmaquillado, contorno de ojos, hidratación de labios despacito, ay, tiene las manos limpias ese novio, bien descongestivo pero pueden ponerla en la de ella para mejorar la zona de los párpados, mascarilla hidratante, me gusta, ese novio es medio brusco despacito, el cepillo no va ahí chicos, en ese momento no tienen que cepillar, era el principio ok, un serum que no debe contactar el gotero de la piel, eso ya lo sabemos bien, ay, los dedos, era necesario meter tan aire, pero que te pasa, usa una espatulita, por favor, no puedo creer bueno, chape, obviamente me etiquetaron en este video y mi pesadilla se hizo realidad ¿cómo? todo negro, toallitas de carbón, un gel de limpieza de carbón, algo más querés, cuántos pecados tenés en esa vida que necesitas secar tanto ay, no, pues, las banditas también son negras, el tratamiento también, encima te pones una pilof de carbón pero que más querés hacer con tu vida, que más necesitas sacar en ese cuerpo es terrible esta rutina, les juro que nunca pensé que iba a haber algo tan tremendo y encima otra mascarilla de carbón, cuánto más, ya basta, necesitamos hidratación, cosas suaves con la piel, humectación y encima el dedo de la crema, ya está, total, esta rutina ya se nos fue ¿vemos esta rutina? ok, comienzo utilizando una cera desmaquillante con una espatulita muy bien, pueden usar las manos o si quieren un pacer utilizable hago una espuma, doble limpieza, este tipo de limpieza es para pieles normales a secas cuando leo en el cabello, recuerden que el shampoo solo en el cuero cabelludo, que es donde está la grasitud si lo utilizan en la fibra capilar, el cabello se seca ah bueno, es el secador, es muy pro, me encantó, es tan beauty care, me encanta y haces tux y te lo guardás, listo, seguimos con la rutina mascarilla de arcilla blanca, muy bien como astringente, hidratación de manos muy buena idea, esa arcilla es muy suave, bueno, la espátula ultrasonica la pueden aplicar sin la arcilla luego un tónico o agua termal puede ser, y un serum que no debe ay, se te rompió el masajeador, no te la puedo creer, pobrecita siempre les gusta recortar los pelos a ver esta rutina, que clase de fruta es esa, pascalitos, ayúdenme porque es medio rara ay, no le gustó me parece bien la vincha, una mascarilla con brillitos y peel off, no me gusta bueno, ahora un serum, esos serum están muy bien eucerín lleno uno así que es anti imperfecciones y luego una mascarilla hidratante con radiofrecuencia ok, bueno, recortamos la ceja, los pelos y la nariz, a veces se genera foliculitis, no es buena idea hidratación de contorno de ojos y de labios cuidado con el cotonete porque a veces aumenta que se genere un tapón siempre se tiene que comer lo de los labios, es increíble yo creo que la chica termina la rutina y se viene el chape porque siempre le lava los dientes, es increíble adiós buenos días pasquis, vemos esta rutina comenzamos cepillando los dientes bueno, a ver, bastantes productos para comenzar la mañana ok, un gel de limpieza bien, un tónico correcto después aplico un serum, muy bien y una crema humectante bueno, es correcto, me encanta la espatulita muy bien esta rutina podría ser muy bien tolerada para pieles normales porque tiene muchos productos, vitamina C es lo primero, antes de la crema humectante y ahora vas a tomar multivitamínicos bueno, pero eso bajo supervisión médica si no, no hace falta escúchame, ¿y el protector solar a dónde entra en todo esto? bueno, hacete el cafecito, pero no te olvides la vitamina C, si la aplican de mañana, tiene que pasar 30 minutos antes de salir al sol porque si no, se oxida y no cumple su efecto bien, te haces un tecito a la mañana buenas, buenas, vemos la rutina una mascarilla hidratante muy bien pueden aplicar una binchita para que el cabello no se caiga sobre el rostro bien, seca con una toallita suavemente muy bien, un tónico me encanta ese aplicador es muy divino bien ahora aplico una mascarilla ah, no, bien hidratación de manos ah, es una mascarilla nuevamente bueno en este caso, si es una mascarilla astringente va primero, ¿sí? y luego va el hidratante ok, muy bien ahora va a aplicar un segundo tónico ok, perfecto muy bien colocan vendas para aumentar la absorción del producto esa es muy buena idea masajeadores crío tratamiento ¿sí? facial crío porque es frío y usamos los masajeadores crío masajes me encanta muy bien bueno, no es necesaria una segunda tercera, cuarta crema nueva rutina de novios veamos bien, le toca a la chica nuevamente la binchita el contorno de ojos bien el masajeador con vibración me gustan esos masajeadores son muy lindos bien hidratación de labios que linda esa mascarilla bien descongestivos para los párpados perfecto y una mascarilla muy ay, casi una mascarilla muy linda es una ternura esa mascarilla bien el masajeador despacito con la novia siempre cepillito en este momento chicos pero ya lo aprendimos eso ok, ahora un serum y los masajeadores esféricos me encanta bien, sellen con una crema contorno de ojos párpado inferior y párpado superior ok, con el masajeador divinas amor vemos esta rutina pasca ya empezamos comiéndonos el skin care bueno ok, cepillamos los dientes esa vincha es muy tierna me encanta y enjuagamos y escupimos ay, siempre se lo tienen que tragar es tremenda bueno, alguien alguna vez se lo dirá ok, comenzamos a hacer una mascarilla muy bien son esas que vienen en polvo y le aplican un serum o un tónico y hacen esas mascarillas en gel que son hidratantes muy buenas y muy suaves con la piel excelente aplica una crema muy bien crema hidratante las cremas recuerden que siempre se deben de esparramar y siempre con espatulita el shakul me encanta ¿tomaban shakul ustedes? yo tomaba cuando era chica me gustaba mucho ahora estás feliz adiós raya estas mascarillas ay, esos caramelos son riquísimos los probaron me encanta lo de tutti frutti son riquísimos wow todos esos sabores obvio, nunca lo probé espectacular picantes hot dog mmm, ketchup que rico mmm me lo como todo wow pero como tenes tantos caramelos herge ah no es imposible que es Halloween nerd después a todo agua no me lo como encima agregas más esos que son viste como que te estallan en la boca ay, esa mascarilla tiene un color medio raro mmm cométela ahora no te lo pongas en la cara ah buenos días veamos esta rutina bueno un yogurcito con probióticos bien la bichita y bien la espumita bueno ahora aplicas un tónico perfecto bien con unas vendas para ser oclusivo bien y sería radiofrecuencia me imagino recuerden no pasarlo cerca del globo ocular porque el calor puede producir daño bien un cepillo que sea de madera va a evitar que tengamos mayor frizz y ahora que va a aplicar a ver veamos ok se va a lavar el cabello recuerden que el shampoo solamente en el cuero cabelludo no en todo el pelo porque si no van a resecar mucho el cabello bueno y está muy bien hay que hacer rutina hidratante para luego aplicar el maquillaje si es de día no se olviden de usar protector solar y muy bien ahora un brush en un secado mejor si el secador que se vea lavar el borde un saludo porque el cuerpo se le puede ayudar